Bueno señores, muy buenas, de verdad que es un placer como siempre estar aquí por AME 47, hoy con un swing como diferente, verdad, porque ya estamos en Navidad, ya la gente, el ánimo ha comenzado, veo que mucha gente está ya encendiendo el bolito, las luces de Navidad, y yo creo que es importante que la gente se ponga en ese ánimo, porque en el país ha estado pasando muchas cosas, y yo creo que ya hay que dejarla atrás, dejar un poco atrás la política, y uno ponerse en modo Navidad, como dicen los muchachos, en modo Navidad, hoy tenemos un artista de género salsa, que es de los artistas más sólidos de nuestro género, joven, con una carrera excelente, que sigue cosechando éxito, y yo creo que para nosotros es un orgullo que esté aquí, vamos a ver esta vez, no sé si Carlitos tiene imagen ahí, a ver de quién se trata, dale Carlitos. Gracias. 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 Señoras y señores, la bienvenida especial, para mi hijo Davidcito acá, bienvenido, y te apoto, que soy, digo yo, digo yo, ahí estaba yo quemadito de un risol. Sí señor, pero bien, pero bien, de verdad que para nosotros siempre David, es un orgullo que tú vengas a compartir este ratito con nosotros, porque como decía al principio, ya estamos, ya hay que ponerse en Navidad, ya hay que ponerse en aire, como siempre, bienvenido hijo mío. Muchísimas gracias Jay, me siento bastante contento, agradecido de que me des este espacio tan especial, y te digo que yo estaba esperando a que me llamara, porque la otra vez vine a otro programa, y me salté de preguntar por usted, vean acá por ahí Jay, no me vaya jamás, no, pero que bueno, mira David, el género salsa, y yo creo que vamos a hablar de salsa, porque no vamos a hablar de otra cosa, uno siempre se habla, se globaliza, sí, sí, pero no vamos a globalizar hoy, no vamos a globalizar, mi hijo, la salsa americana sigue latente, hay mucha gente que está diciendo que la salsa americana está en baja, que ha estado en baja, que hace más de dos años que no se pega un tema, que los temas suenan, pero que no se pegan, entonces hay gente que está hablando de eso, ¿qué está pasando con la salsa? Y no quiero, porque uno está en el género y uno sabe realmente lo que está pasando en la salsa, pero muchas veces uno trae la inquietud, uno lo analiza y la plantea, por ejemplo en este caso, al artista, que eres tú, que tienes ya una carrera en la salsa, ¿qué tú piensas de eso que se está diciendo? ¿está la salsa en términos general, no la salsa americana solamente, en términos general, está la salsa en baja ahora? Entiendo que no, y nunca lo he estado, simplemente es que nosotros, particularmente los dominicanos, le damos una posición a los géneros como temporada, pero no es así, la salsa nunca muere. Correcto, o sea, por ejemplo, porque hay géneros que son pasajeros, o sea, que te pasa el tema, tu grabaste un tema, pasó adiós, bye bye, pero la salsa... Que entendemos de qué estamos hablando. Sí. Pero la salsa tiene algo, ese toque de jazz, esos instrumentos que nacieron en el África, tiene muchísimas influencias y son cosas que no mueren por el simple hecho cansancio, sino que permanecen en el tiempo y aún así pasa el tiempo, la escucha y es como que se salió hoy. Es desechable la salsa de aquí, porque la gente dice que la salsa de aquí es desechable, que yo no entiendo el término con la salsa. Sí, desechable que, porque vuelve y caemos, hay géneros, por ejemplo, que los artistas de este género tienen que estar constantemente grabando, porque pasó ese y fuera al olvido, y se está haciendo salsa desechable aquí. Lo que pasa es que el artista debe ser un poco selectivo en cuanto a lo que está haciendo, porque te daría un ejemplo, si en cualquier género tú haces algo con calidad y con el sentido común de lo que es la música, por ejemplo, que todo tenga, la música habla, todo aquel que estudia música, un tipo de instrumento que sabe leer partitura, entiende lo que estoy diciendo. Pero hay arreglistas, por ejemplo, que hacen el género como simplemente la esencia de la salsa, pero no hablando de salsa. Ahí creo que esa es la parte de la cual usted está hablando, que la gente se pregunta y dice, pero no se dan cuenta. Hay muchos talentos nuevos, David, que han salido, que usted oye muchos temas, y que tú, uno aprecio que están cantando bien, pero la mayoría de esos muchachos no tienen escuela, van a un karaoke, como se dice, y cantan canciones, y ya cantan, y vienen y graban un tema. Entonces, ¿qué puede pasar con esos muchachos? Porque en este caso, el que perdura es el que se prepara. Esos muchachos que están haciendo de manera empírica, que están grabando, porque cantan, viene un arreglista, no, no, canta ahí, canta ahí mismo, en ese tono, está bien ahí, que no saben ni siquiera el tono que está cantando. ¿Qué va a pasar? En realidad es una navaja de doble filo, porque en este caso le digo que hay muchos artistas de tiempo pasado que ya no están, Dios tenga en gloria, y que fueron también así, fueron cantantes de empírico, exactamente. De oído, para que la gente entienda que son de oído. De oído, de oído, exactamente. Que no fue a la escuela. Y sí, hicieron el trabajo. Lo que pasa es que si te vas a dedicar a algo, tienes que empeñarte a saber cada detalle de eso. Si tú vas a ser intérprete, tienes que automáticamente entender lo que es la respiración, tratar de buscar la forma de cómo también, en este caso de la salsa, siempre se está buscando el zoneo, el tiempo, contratiempo, intervalo, etcétera, son cosas que el salsero de verdad sí lo está buscando, lo está escudriñando. Por eso es que este dice, hay salsero de microondas, como dijo Canario. ¿Cómo sí de microondas? Yo no he escuchado esa. Pero no fue. Salsero de microondas, ¿cómo sí? Sí, pero no lo dijo en ese sentido. O sea, en manera despectiva no. Que sale rápido, un proyecto, es como quien dice, yo voy a hacer salsa, y te hacen un álbum de repente, y ya están en la calle. Por ejemplo, nosotros duramos un tiempo para grabar una canción, porque ahora le grabamos esa canción entera, ¿verdad? Puede ser una hora o media hora grabando la canción entera bucalmente, pero mañana yo no me siento bien con esa voz que hice. Exacto. Eso es lo que hace Mark Anthony, lo que hace Titoniel. Claro, revisar, revisar, escuchar. Eso se llama hacer música consciente. Entonces, en ese caso fue que se basó el Canario en ese tiempo que dijo como que la salsa la estaban forzando. O sea, rápido, todo se está haciendo rápido. ¿Por qué? Porque está en una etapa en la cual, así como entra, sale. Correcto. Que ahí viene el tema de lo desechable. Correcto. Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto al equipo de trabajo que tenemos y también esas personas que están brindando el material instrumental del proyecto. Hay un caso de mí que se está dando y lo estamos escuchando y lo estamos viendo. Se están grabando salsas que han sido éxito en merengue, pero tú hablaste de algo que hace un salsero de verdad, tener somneo. Bueno, entonces hay temas que se están grabando de unos cantantes que son muy buenos, jóvenes, pero están seleccionando unos temas que han sido merengue éxitos que tú le quitas la conga de salsa. Y es el mismo merengue. Es lo que le digo. Es el mismo merengue que se está haciendo. Ay, Dios. Pero tú eres cantante y tú sabes lo que estoy diciendo. Tenía que ser aquí. Pero yo te pregunto, ¿es cierto o no es cierto? ¿No está pasando eso, señores? Es que... Escúchame, David. Y quiero decir esto. Esto lo estamos... O sea, lo quiero plantear de manera para analizarlo, porque David tiene la capacidad de análisis, porque es cantante de proyección, de trayectoria y que sabe cantar. Conoce las notas musicales. O sea, esa es la pregunta. O sea, porque tú tienes mucho que algunos no tienen, que es el zoneo. Entonces, pero yo te pregunto a ti. Como se le decía a Héctor, jíbaro. Sí. Entonces, ¿qué tú piensas de eso? O sea, que tú le quitas la base de la conga de la salsa y es el mismo merengue que tú estás escuchando. Yo me sorprendo a veces que escucho un arreglo musical que fue, en este caso se dice transcripción, porque es haciendo los papeles de una canción que está, ¿verdad? Pero le dan un tipo de ritmo más lento o más rápido y le meten simplemente, como quien dice, el pulmón de la salsa, que es la conga y el bongo. Y ya tú le quitas y le pones una tambora y es el mismo que tú te escuchas. Exacto, porque ahora en los merengues están usando timbales también. Sí. Están usando eso y batería y cosas. Yo entiendo que esa es la forma. Escúchame, David, y eso no es responsabilidad en cierta forma de la reglista, el que dirige. Yo simplemente digo, en el caso, que el artista tiene que tener cuidado con lo que hace en su proyecto. Porque, te daré un ejemplo, yo busco a Juan Valdés, que es un tremendo arreglista y sabe que no puede, él mismo sabe que no puede, pero él tiene la experiencia a la vez. Entonces, un arreglista que simplemente diga, sí, yo sé hacer salsa, voy a hacer salsa, y el artista simplemente esté buscando economía, lo va a hacer. O sea, él no está pensando en eso, es lo que simplemente está pensando en que se va a buscar con ese arreglo, y el artista que lo hizo económico e hizo una salsa, pero ese artista no está reconociendo que no está haciendo una salsa que en verdad pueda trascender, que pueda ser nominada, que pueda ser nominada en los premios internacionales. Es que no tiene clave. Por lo tanto, mira, me dijeron algo por ahí, que hubo un artista que le sacaron seis temas de iTunes. Sí, sí. ¿Por qué? Por la calidad. Sí, sí, sí. Y hubo otro que mandó unos temas hace dos años y se los volvieron para atrás porque no tenía clave. ¿Cómo se supone que es salsa? O sea, que vamos a desmantelar a par de cosas. No, 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 pero, pero, señores, esto es serio y es verdad, o sea. Es un tema complicado, pero es mejor hablarlo políticamente para que la gente entienda lo que hay en la calle. Tú manda dos temas a los premios Latin the Music Award. Oye, pero eso no está bien. O Latin Grammy. Pero Latin Grammy, pero eso no está bien, como yo lo dije en inglés. Claro, usted está afinado. Pero eso no está bien. Entonces, allá, esos temas lo escuchan y lo analizan. Le hacen una... Maestro de música. Por lo tanto. Maestros de música. Entonces, se los volvieron para atrás. Por lo tanto, ahí es que yo le digo, debe haber ese conocimiento. Si usted va a ser salsa, usted debe ser salsero. Sí, claro. O sea, usted no puede ser un ventú. Ah, no, que yo le meto. Yo soy merenguero también. Ven, vamos para allá, ve que yo le meto. Y solfeo, salme solfeo. Pero venga, claro, con todo. David, vamos al corte de conversar. Vamos a colocar un video de esos videos que tú has hecho, precioso, para que la gente se lo disfrute y volvemos en breve con este gran artista dominicano de nuestro género salsa, David Calda, con la compañía hoy. Muchísimas gracias, hermano. Carlitos, volvemos en breve. Dile, yo. Si está llorando y pide que le des espacio, no la dejes sola, porque se va a acordar de mí, eso yo te lo aseguro. Y atrasala. No se te ocurra hacer lo que ella hacía conmigo, porque se va a acordar de mí. Por eso es que ella a veces calla y dice que no es nada. Y es que a ti tal vez te quiere, pero a mí me ama, tú la podrás hacer feliz, pero cuando hagan el amor se va a acordar de mí. Y abrázala, que sienta que de cierto modo la estás protegiendo. Y no te apartes de ti. Y no te apartes de su lado, porque por un tiempo no va a hacer de ti por el que estés sufriendo. Así que no la dejes sola. Y no te apartes de su lado, porque por un tiempo no va a hacer feliz, pero a mí me ama, pero a mí me ama, y cuando hagan el amor se va a acordar de mí. Y no te apartes de su lado, porque por un tiempo no va a hacer feliz, pero a mí me ama, pero a mí me ama, y cuando hagan el amor se va a acordar de mí. Y no te apartes de su lado, porque por un tiempo no va a hacer feliz, pero a mí me ama, y cuando hagan el amor se va a acordar de mí. Y no te apartes de su lado, porque por un tiempo no va a hacer feliz, pero a mí me ama, y cuando hagan el amor se va a acordar de mí. Y no te apartes de su lado, porque por un tiempo no va a hacer feliz, pero a mí me ama, y cuando hagan el amor se va a acordar de mí. Bueno, y seguimos conversando con nuestro amigo y hermano, Davidcito Cala, que nos acompaña hoy un programa relax, hablando solamente de la salsa. David, sigo con la salsa y la clave. Por ejemplo, señores, esto es para que usted que nos está viendo, usted que escucha salsa, que escucha Fuego 90, La Salsera, es para que usted sepa lo que estamos planteando. La salsa, como dijo David, ¿es una balada la salsa? No. No. ¿Por qué no, Davidcito? Es totalmente diferente, porque tiene claves de jazz. Exacto. ¿Pero qué es la clave? Para que la gente sepa, ta, 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 ta. Eso es... Y cuando se interpreta en contratiempo es, ta, 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 ta. Eso es un código. Eso es código. Eso no es balada. Porque como dijo Davidcito, que está hablando fuera del aire, el arreglo puede ser lineal. Exacto. Lineal. Pero entonces el cantante, el intérprete, es que le pone la clave en la forma que lo va cantando. Eso lo hace Gilberto, tú lo haces Davidcito, porque te hemos visto haciéndolo. Bueno, lo que pasa es que particularmente a mí me sale dar la clave mientras estoy interpretando, porque no siento la clave en el... En el arreglo. En el arreglo que, por ejemplo, la pista, cuando intento hacer, por ejemplo, algo así, pero no con la horqueta, con la horqueta me sale tan perfecto que cuando se me pierde un chin, yo al contrario recato la horqueta, vamos aquí, que voy aquí. Sí, exacto. Porque es un sentimiento. Eso nace contigo, automáticamente todas tus raíces fueron Sonora Ponceña, Matancera, Zodiac, José Rosario, entiende, cosas así que en realidad sí tenían ese sentido común de lo que era la música, el arreglo musical y... No, la conciencia. Hermano, en ese tiempo no se fallaba. No. En ese tiempo no era yo aquí y la horqueta ahorita graba. No, eso era ahí. En ese tiempo era todo el mundo que había que meter mano. Sí. Entonces yo digo que los tiempos van cambiando como que de valor a menor. Entonces no le están dando ese toque. Yo personalmente me gusta grabar independiente. Por eso puse mi estudio en mi casa. Ah, te lo arreglo. Sí, chévere, vamos allá, me gusta, ok, chévere. Cuando tú lo tengas ready ya, que ahí es que me gustó, yo monto la voz. Después yo te lo mando para que me climaterice. Sí. No me le ponga autotune ni me lo daen, que no estoy en cuantización tampoco musical. Exacto. O sea, esas son mis exigencias. Mucha gente dice, no, cada visito es complicado que vayan. No, son 18 años, son 18 años que me tienen batallando. ¿Y quiénes son los que me han llevado esta conciencia hasta ahí? Ismael Miranda, Tito Nieves, ahí está Marlo Rosado, ahí está el mismo Sergio George. Tengo ahí al gran arreglista de Víctor Manuel, que ahora mismo no me llega el nombre, Ramón Sánchez. Ah, Ramón Sánchez, claro. Tremendo, ¿me entiendes? Ramón Sánchez, claro. Son personas que tengo ahí que yo tengo que cumplir con la salsa, no cantarla. Porque de cantar todo el mundo canta, como se dice, vamos a echar una puesta, a ver cuál canta de tú o yo. Tú puedes cantar como Pavarotti, pero si tú no eres salsero, tú para mí no eres nada. Si tú no tienes eso, tú puedes ser Pavarotti. Exactamente. Que yo lo tengo en gloria, que yo lo tengo en gloria Pavarotti. Entonces, cada vez que una salsa está sonando y que me vienen con lo mismo todo el tiempo, que yo no siento el zoneo, que no hay inspiraciones, pregones de verdad, yo digo que es un baladista. Ese otro, pregón, la salsa tiene que tener pregón. Obligado, tiene que tener pregón. Si no tiene pregón, no está en salsa. Que uno diga por allá y yo venga respondiendo y dándole esa constancia que lleva la salsa. Está bien, se pueden hacer un tipo de salsa que no lleve pregones. Claro. Pero, dámele la clave, por favor. No es que yo quiero tener clave obligado. Por más o menos, señores, conversábamos con David y David en esa línea. Gilberto Santa Rosa, el Ray de la Paz. No, 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 son eminencias. Gente, por ejemplo, en el caso de Ray de la Paz, hablamos de él ahorita, que montó un tema que se llama desahogo de Roberto Carlos. Un tema que cuando lo grabó, cuando se hizo en balada, nadie pensaba llevar la salsa, porque es un tema complicado para tú llevar y él lo llevó a salsa. Y tiene tiempo y contratiempo ese tema. Y la gente lo ve así como que... Sí, hay diferencia entre fusilar y adaptar un tema. Yo digo que en cuanto a lo que es fusilar, nosotros somos los que ponemos, pero se llama cover. Cover, claro, el cover. El cover debe ser obligado en la línea. Hay que darle el respeto al pie de la letra, porque tú no vas a dañar un tema que salió original, que hizo éxito. Entonces, por eso es que cuando tú mandas un tema así, que tú, por ejemplo, vamos a poner en el idioma de nosotros, fusilado. Sí, fusilado. Es un tema que tú lo fusilaste y tú lo vas a mandar internacionalmente, porque tú estás pegado. Ellos te van a evaluar la calidad del tema. Ellos van a decir, no, ¿por qué nosotros nos vamos a pegar un tema que fue éxito para dañarlo con esto? Exacto, así mismo es. O sea, tráeme algo que suplante lo que originalmente fue. Eso es lo que ellos analizan. Por ejemplo, en el caso, y hay que decirlo, que tú mencionabas ahorita, José Alberto el Canario. El criminal. No, ese tipo es un criminal. Hizo una producción el año pasado y ganó los latins en volumen tropical. Pero ahora digo, sin forzar. Sin forzarse, pero ¿por qué? Porque esa gente es la calidad del trabajo que tú llevas y lo pones ahí. Ahora, pregúnteme qué equipazo que hay ahí en ese horquete y esa dirección. Y es su arreglo. Entonces, es conciencia musical lo que tú decías ahorita. Exactamente. La conciencia musical que está faltando en cierto modo en la salsa dominicana que se está haciendo. Y me molesta muchísimo que muchos de nosotros los salseros no tomamos en cuenta al Canario. Que siempre estamos hablando en otro tipo de conciencia musical. Nosotros somos salseros, los que estamos ahí. Somos salseros. Voy a decir que somos porque estamos incursionando, ¿verdad? Claro, claro. Cada uno que se titula ser salsero, ¿verdad? La forma es esa, claro. Entonces, si usted es salsero, brinde elogio a lo que sí lo llevó a usted a donde está. Claro, claro. ¿Y qué me llevó a mí aquí? Canario. Sí. Rey Reyes. Claro. José Bello. San José Rón. Raulín. Raulín. ¿Me entiendes? Las Estrellas. A mí no me venga a hablar de otra vaina, que ya se sabe que es otra cosa. Yo le tengo su respeto a una persona que hizo bastante, y hizo tanto, que fue poniendo otro país en alto, Juan Luis Guerra. Sí. Juan Luis Guerra. Pueden decir lo que quieran de él. Exactamente. Pero le digo por qué no lo menciono en el género salsa. Porque yo no estoy hablando de él. Sí, exacto. Ya él cumplió con llevar nuestra bandera a otros horizontes. Romeo Santo cumplió. Por lo tanto. Pero es otro género. Si yo venía con esa ya. Sí, sí. Porque después de Juan Luis Guerra, lamentablemente, hay que hablar de ese criminal. No, 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 Romeo. Entonces, después de ahí, ya estamos hablando de Mili Quesada, del Torito, ¿me entiendes? Pero salsa el canario. Pero salsa, por favor, si tú eres salsero, lleva contigo el himno de lo que tú eres. Tú eres dominicano, sí, está bien, pero la salsa es universal. En todos los países la cantan, hasta en Japón están cantando salsa. Sí, así es. ¿Me entiendes? O sea, y no es desde ahora, estamos hablando de los tiempos 71, 72. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Olqueta que sí pusieron... Pero no, señores, hay que decirlo, quizá para el que no lo sepa, al final de los años 60, 70, Johnny Pacheco con la Panela Star, en África, haciendo conciertos en África de salsa. Es lo que... Es para que tú veas dónde está haciendo la salsa, que mucha gente quizá no sabe ese dato. Exactamente. En África, en los años 60, 70, en África. Pero muy bien, hablar de la salsa es hablar de Johnny Pacheco. Claro, claro. No sé por qué, no se le da crédito. En la salsa del mundo, ¿eh? Ey, pero que no sé por qué no se le da crédito a lo que sí merece crédito. Ah, pero eso pasa aquí nosotros. Pero es lo que le estoy diciendo, es lo que le estoy diciendo, es lo que le estoy diciendo. Aquí hay una forma de cómo ver las cosas y cómo tratar las cosas. Nosotros mismos nos traicionamos. Sí, sí. Ema, mira, yo mismo hago un proyecto, yo mismo lo destruyo, porque lo quiero tan que yo mismo lo vuelvo un desastre. Más sin embargo, una persona preparada, con la disciplina que es, la conciencia limpia, siempre mantiene un negocio. Siempre lo mantiene. Hasta una relación. Tú hablas, tú hablas de Johnny Pacheco en Puerto Rico, en Colombia. Tú estás hablando de un ídolo que tú estás hablando. Pero de un ídolo. Pero es increíble. Tú mencionas a Cuco Valoy, el maestro Don Cuco Valoy, que nosotros tenemos un entero orgulloso. Y Dios mío, y Dios mío. En Colombia, en Puerto Rico, en Cuba, son ídolos. Ah. Aquí, aquí, llega el maestro Cuco Valoy. De nosotros, dicen. Un sonero, un sonero que merece. Ay, no, papá. ¿Eh? No acabamos ahora. Esta entrevista no tiene tiempo para esto. Pero, pero te cuento una cosa a ti, Davidcito, y para la gente lo sepa, aquí hay muchos salseros que tú les mencionas a esas figuras de la salsa. ¿Y cómo que no me sonó nada a nadie? Yo tengo una canción que se llama En el aire. Así mismo. Y no saben nada. Y no le interesa tampoco. Es que no le va a interesar, porque lo que le importa es venir a la cabeza y cuando un tema le suena mucho en el oído, es decir que está pegado y él mejor. Así es. Davidcito, señores, vamos a seguir disfrutando de otro video de Davidcito, porque esta conversación hay que bajar un chin, porque estamos tirando con demasiada fuerza, que no se escuse. Vamos a llorar a otro corto comercial, pero antes de eso, vamos a disfrutar de otro video que fue un éxito también de Davidcito, que se llama Tú no eres la buena. Así es. Volvemos en breve. Primero que nada, vamos aclarando todas las cosas. Esto es pa' que agarres la onda. Sabes cuál es tu papel en la historia, te noto molesta. ¿Quieres ver lo que hago yo a cada hora? Te volviste toda una empalagosa. ¿Crees que te pongo los cuernos o no te dará? Yo no sé, desde cuándo empezaste a dudar, pero hoy te diré la verdad. Si crees que te estoy engañando con alguien, ese alguien estoy engañando contigo. Si piensas que paso a tu casa muy tarde, es que antes con ella tengo un compromiso. Si crees que en mis planes no estás todavía, en serio que nunca pensé en incluirte. Si quieres un día conocer mi familia, perdón mi familia, no sabe que existes. Es muy claro el mensaje, contarte me da mucha pena. Yo no sé, desde cuándo empezaste a dudar, pero hoy te diré la verdad. Si crees que te estoy engañando con alguien, ese alguien estoy engañando contigo. Si piensas que paso a tu casa muy tarde, es que antes con ella tengo un compromiso. Si crees que en mis planes no estás todavía, en serio que nunca pensé en incluirte. Si quieres un día conocer mi familia, perdón mi familia, no sabe que existes. Es muy claro el mensaje, contarte me da mucha pena. Tú no eres la buena, tú no eres la buena, tú no eres la buena. Diferente. Si crees que en mis planes no estás todavía, en serio que nunca pensé en incluirte. Si quieres un día conocer mi familia, perdón mi familia, no sabe que existes. Sorry baby. Tú no eres la buena. Tú no eres la buena. Bueno, yo le seguimos conversando con talento dominicano, una de las grandes figuras de la salsa de nuestro país, Davidcito, Davidcito. Las mujeres no se están quedando atrás. Y quiero mencionar, por ejemplo, Doña Celia Cruz. ¡Wow! La guarachera del mundo. Ella fue la defensora de la mujer. Cantó, cuando ahorita platicamos de que la Final Star fue a África a cantar, la Fania eran cantando El Pico de los Rodríguez, Celia Cruz, Héctor. Ese era el grupo, Cheo Feliciano. Esa era la Fania, todos en un mismo grupo. La Fania, All Star. Y Celia Cruz, cuando salió, le tocó la parte de ella. África se fue abajo ahí, Celia, con este swing. Entonces, Celia Cruz, Yolanda Rivera, Linda Leida. Linda Leida. Por ejemplo, de aquí está Milagros, La Loba. ¿Cuál otra? Hay otras por ahí, pero también hay mujeres de este tiempo que están haciendo salsa. Bastante bien. Tenemos a Shawnee, que está haciendo la salsa. La estoy escuchando muchísimo. Muy buena. También, ¿tú sabes quién está grabando? Que está muy bien. ¿Quién? Yolanda Laduzque también. ¡Ay! Está grabado. O sea, es para que ustedes vean que las mujeres... Ahora, la pregunta es, en este mundo de la música, tan complicado que está el negocio de la música, ¿pueden estas nuevas cantantes de salsa entrar al mercado, competir ya con ustedes, que tienen trayectoria, que son ya figuras reconocidas? O sea, quizás otro que viene saliendo ahí, pero la mujer, hacer espacio en este tiempo cantando salsa, ¿es posible? Es complicado por la ignorancia. Pero es bastante fácil cuando se aplica... Ah, tenemos Ruf. No, Ruf, la cantante, ella... Una estrella, ¿eh? Esa tipa, yo digo que es... Ruf, una estrella. Una 440, finaísima. Sí, sí, Ruf, una estrella. Por eso no hablé de ella ahorita, porque ella está en otro güey. Y tiene mucha clave. Exactamente. Siempre y cuando se haga el trabajo, tal y como estábamos hablando ahorita, buena dirección, ese arreglo que no pierda la clave, que no pierda esa esencia, porque no es lo mismo tú meterle un pulmón solamente de la salsa a algo que se sabe que se desconoce internacionalmente. Correcto. Siempre y cuando se haga eso, salsa, buenos arreglos, va a haber ese espacio, porque nadie te va a poder tumbar. Ahora, hay muchas personas empresarias en este país que tienen dinero, conocen personas que sí pueden, pero no tienen influencias concretas de lo que es el género. Exacto. El género salsa se maneja a otro nivel, no como se maneja frecuentemente. Yo tuve muchísimo percance con eso, porque me involucré con personas que simplemente tenían dinero, pero no tenían esa capacidad mental. Que está pasando ahora. Como para entender un proyecto salsero. Que está pasando con muchos proyectos. Sí, sí, pero ¿qué pasa? Anteriormente pasaba, lo que pasa es que no existía Instagram, Facebook, no existía nada de eso, pero anteriormente sí pasaron muchísimas cosas complicadas. Sí, así es. Yo no fui el primero, ni tampoco el último. No, claro, claro. El turista pasó por eso. Sí, sí, todo, todo. Y hay todavía que están pasando por eso. Sí, pero que son cositas, ¿me entiendes? Ahora, el artista tiene que tener cuidado con quién va a trabajar. ¿Por qué? Porque automáticamente esa persona entienda que tenga dinero, va a creer que todo lo que él diga eso es, y no. Que no saben del negocio. No saben del negocio, exactamente. ¿No saben cómo se maneja esto? Es una orientación. ¿Dónde está la cámara? No, es la tuya. Ok, es una orientación que le estoy haciendo a todos los artistas cuando trabajan con un inversionista. Simplemente sea inversionista, si usted no sabe de lo que es la música, el género salsa. Sea inversionista y busque una persona que sepa cómo llevar un proyecto internacional. Buenos arreglistas, buenos músicos. Para entonces, el proyecto sí le dé el beneficio que usted está esperando. Y no engañe, no engañe, que siempre Dios le da la devuelta, el calma. Así es. Se termina el año 2019, David. ¿Cómo va el proyecto David Cada? Que va, lo veo. Y todo el mundo está viendo las redes. ¿Cómo va, en este año ya que se termina 2019, cómo va David Ciccada? Gracias a Dios. Primero Dios, ya llevamos cuatro semanas, número uno, en los charts, con la canción Tú eres la mía. De verdad que estoy bastante agradecido con el equipo de trabajo que tengo. Estoy trabajando junto a la familia. Ahí está Caché Production. Está mi esposa también ahí, dándolo todo, que por eso que ahora estoy sonando. Porque una persona positiva, que apoye de verdad, y que se deje manejar, es lo que se necesita para entonces trascender. Así es, así es. Bueno, se está trabajando. Pero David Ciccada, hay una pregunta que no se me puede escapar. ¿Hay ego entre los salseros de aquí? ¿Ego, ego? No, no, el ego, el ego en realidad, no es que... ¿Hay ego, David Ciccada? ¿Hay ego o no hay ego? No, dejamos a la política. Dale. ¿O quieres que hable a los foques? Dilo. En realidad, sí. Mucho ego, pero muchísimo ego. Aquí, me atrevo a decir que hay personas que por el simple hecho no conocerte a ti, sino por simplemente estar delante de ti, se atreven a cerrarte la puerta. De tanto ego que tienen, que tienen que estar ellos obligados, tocando, sonando, lo que sea. Pero te digo algo, 18 años de carrera que tengo, no había visto, o sea, yo no había visto tanto espacio musical como ahora. Sí. Porque ahora lo que hay es puro ego, no están trabajando como es. Entonces, cuando yo vi esa brecha, yo dije, voy a invertir ahora en un tema, vengo ahora en diciembre. Yo estaba lento, y ahora me puse, apenas lo que tiene un mes dándole bien al tema, y está, número uno, un mes en los charles, ¿verdad? Pero, hablando de manera consciente, no egoístamente, sino de manera consciente, lo hice, ¿por qué? Para que entiendan que de la forma que estaban trabajando, no lo hicieron bien. Si un artista está sonando, sea orgulloso de que esté sonando, para entonces el género siga creciendo. Hay casos, David, que se han dado, que hay, por ejemplo, en un espacio, se han invitado varios artistas al cero, y hay al cero que no entran a la cabina hasta que no salga quien está ahí, porque no se lleva con fulano quien está ahí. O sea, eso no es posible. No se puede. Eso no es posible. No puede ser en un género, por eso que siempre hay que hablar, por ejemplo, los urbanos son unidos. Son unidos. O sea, los urbanos de nosotros son unidos. Y ellos saben que es mejor estar unidos. Claro, se apoyan, se graban uno con otro. Llore, yo le voy a decir, aquí, ve. Ahora, yo te voy a decir algo, modestia y aparte. Está bien, diga, qué unión, qué vaina, pero el que no tenga calidad no graba conmigo. Ah, bueno, ya es otra cosa. Mis compañeros chichiquen. No, 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 no. ¿Cómo es, David? A mí me dicen, diga, no, que David, tú no tienes esa vaina, se graba y con todo el mundo, pero... Pero tiene que tener calidad. Pero tiene que tener calidad. Bajando duro, ¿no viste? No, viste, fue como cuando me hizo paso. Y no es ego. ¿Cómo fue, cómo fue? Sentí como cuando me hizo paso, como cuando en el mar, como que no venía nadie ahí. Séntame ahí, séntame ahí. Como que no venía nadie ahí, David. Séntame ahí, como que no venía nadie ahí, David. O sea, ahí como la vaina. ¿Cómo la vaina? Echa un chimo para allá, para que yo te dedica mi pez también, porque ahí como... Espera, espera, que hay un pez. Para que tú coges el cuadro. Para que yo coge el cuadro también. Ahí, aquí. Oye, mi hermano, te voy a hacer una pregunta. Para ti, ¿cuál es el mejor artista? ¿El que suena constantemente o el que hace una canción y gusta por muchos años? El que hace una canción y gusta por muchos años. Excelente. Yo creo que es así, ¿verdad? Ok. Caso cerrado, he dicho. Yo quiero, yo quiero... Yo quiero... Algo breve, oye, algo breve. Para que te vea, para que te vea. Algo breve, algo breve. No quiero, lo voy a hacer en el aire, porque si se lo digo a él solo, me voy a decir que soy muy fruto. Porque me la tira, porque me la tira. Vamos allá, vamos allá. Yo voy a aprovechar este momentito que están ustedes dos aquí. Tú como maestro, tú eres un maestro, tú sabes mucho de salsa, pero ya te he escuchado. Y revisito con un salcedero de los mejores de ahora. Si no el mejor es de los mejores. Lo dijiste tú. Una pregunta, quizás dos. Y no me voy a resolver un montón. Oye, oye, Linda Leida nada más grabó un solo tema. No, claro que no. No. Claro que no, claro que no. ¿Ella está viva? No. Ella murió. Pero Linda Leida, Linda Leida tiene muchos temas. Me suena mejor otro que te trae. La verdad es que tumba es el gran éxito de ella, es que la gente... Eso salió en 1980. Sí. Porque yo me acuerdo como ahora mismo... ¿Pero quién te dio ese dato a ti? El maestro. El maestro, y no cheché, y no cheché, y no cheché, pero... No, no, no. Yo todo el tiempo he escuchado. A Linda Leida todo el tiempo, y nunca escuché otro tema más. Entra a YouTube. Digo, no, no. Yo estoy ahí, tú es que tienes que decirme, porque para qué tengo que decirse lo ahora. Porque si se lo digo y como está aquí, es ahí que me da. Es ahí que me da. Después tú le hablas de Mario Muñoz. Sí, 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 sí. Y del maestro Mario Ortiz también. Cuidado. David, agradecido que viniera a compartir con nosotros este momento, que ha sido muy ameno y encendido. Porque se han dicho cosas serias. Uno se ha reído mucho, pero hay muchas cosas que se han dicho. Claro, claro, claro. Y es bueno que el teleoyente se eduque con esto de la salsa, porque no es solamente que estén pegados, sino que busquen lo que es la salsa. La salsa es clase. Claro, conciencia. Señores, vamos a despedir la visita con el tema que se está promocionando. Tú eres la mía. Así es. Muy duro con video y todo. A David, agradecido, señores. Y luego de este tema, cuando terminamos el próximo bloque, vamos a colocar imágenes de lo que fue parte, el inicio de la parranda salsera. Con ese bloque lo vamos a despedir. Ustedes siguen en sintonía con AME 47 y disfruten el último bloque, que fue cuando inició la parranda salsera la pasada semana. Un abrazo y siguen en sintonía con AME 47. Sabroso. Dile tú. Ja, ja, ja. Hace tiempo no logro entender que te llena de miedo, y preguntas por décima vez que sí, te amo. Te empeñas en ponerle loca, lo que estoy sintiendo este amor es sincero. A tu rabia y a tu celos mujer, no pienso seguir huyendo. Tú me tienes caminando al revés. Tú me tienes caminando al revés. Tú eres la mía, ya, ja, ja. Tú eres la mía, ja, ja. Tú eres la mía, ja, ja. No lo dudo ser ruego, ja, ja. No me tienes caminando al revés. Si tú quieres te lo explico otra vez. Tú eres la mía, ja, ja. Te quiero, tú eres la mía No lo dudes de ruego Y es que tú me tienes caminando al revés Si tú quieres te lo explico otra vez Tú eres la mía, negra te quiero Tú eres la mía, no lo dudes de ruego Tú me tienes caminando al revés Si tú quieres te lo explico otra vez Tú eres la mía, negra te quiero Tú eres la mía, no lo dudes de ruego Tú eres la mía 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 Y para toda la vida Dímelo, dímelo que me quieres mucho más Tú eres la mía Tú eres la mía Tú eres la mía Yeah, yeah Mía, 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 mía Eres mía, solo mía Pero que tú eres solo mía Mía, 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 mía Eres mía, solo mía Y para toda la vida Mía, 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 mía Eres mía, solo mía Escúchame por favor Mía, 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 mía Eres mía, solo mía ¿Sabes qué? Yo no te quiero Te amo Hola mi gente Soy un campeón de Fuego 90 La Salsera Hoy estamos iniciando lo que es la parranda salsera El toque me queda en toda la capital del mundo Con mi compañera Nairón de la Cruz Comadrita de nuevo Ay, compadrita Estoy feliz Feliz, feliz De estar aquí nueva vez La pinta que me viene Pero no la pinta de Navidad De aquí No, yo no lo pongo de nuevo No, yo se pongo de nuevo Hay un campeón de Fuego 90 Y atención Este espacio de la parranda salsera También se va a pasar por AME 47 En el espacio Los sábados a las 9 de la noche Jake Capella en AME 47 Pero nosotros arrancamos aquí Y como yo vivo pensando siempre Mi gente de Instagram Recuerden seguirme en las redes sociales En los que dicen que hay Instagram como Fuego 90.1 Y a los que nos escuchan En el interior y el exterior del país A través de rdmosica.com Ya usted lo sabe Iniciamos desde ya La parranda salsera En breves instantes Puro filete Jake Capella en salsa Mi comadreita Mira como se lia Oye breve Roberto Torres estaba Con Javier Valle Con el mundo de Sintonía Con lo mejor de la salsa Con Fuego 90 La salsera Señores Dando inicio ya Ahora mismo Con el toque de género De las navidades dominicanas En todo el país En solo radio La parranda salsera Y como siempre Me toca dar la bienvenida Para la bella y hermosa Super mega diva Mi comadreita Bella y hermosa Mi comadre Hoy vamos a hacer una cosa chula Vamos a pasar un rato Bien amena Como regularmente Lo hacemos siempre Todos los años Cuento, relajo Canciones Disculpe Esta es La parranda Salsera Salsera ¿Cómo termina Kelvin? El año 2019 Que ya termina Siempre tocando Como debe ser Familia En familia Después que uno cena Tiene que salir a tocar ¿Cómo dan esos picoteos? También Ya en 16 tenemos 3 actividades Que bien Y la gente está llamando O sea Un grupo nuevo Y ya hay pie Gracias a Dios El año Y vuelvo a repito Termina 2019 Ha sido un año De pasos Para ustedes De pasos diferentes Salen una orquesta Forman otra Pegan temas ¿Qué está pasando? Ya este Porque uno Siempre va haciendo cosas Pero Hay que trabajar duro En este proyecto Vaya a consolidarse En este proyecto Que yo pienso Que es de ustedes ¿No? Que ya Son ustedes Las figuras de ahí Van a consolidarse Ahí Primero Porque la gente Dice Están cambiando mucho Sí Sí Primero Siempre nos han dicho Eso en todos los programas Yo siempre contesto Eso Es esto mismo Sí Sergio Vargas Para hacer Sergio Vargas Tuvo que pasar Por 500 agrupaciones Para hacer Sergio Vargas Así es Y esto es parte de la música Claro Es parte de la industria Así Como salimos De chiquito Así Hay otros integrantes Que entran A chiquito Y se forman Claro Y eso Eso Aumentan Aumenta realmente La cantidad De intérpretes De salsa Y de cantantes Y creo que es parte De establecer Lo que es el género Salcero Entonces Que Luis me estaba diciendo Mira ya no aguantamos Otro grupo más Al menos por ahora Ya realmente Creo que Como agrupación Vamos a hacerlo así Esto es un dúo No es un grupo Exacto Hay que resaltar eso Ya de aquí Seríamos Kelvin Lugo O Lugo Por un lado Y Kelvin por otro Pero ya no saldríamos Como Con un nombre De un grupo De que Ya Son ustedes dos La figura Lugo Que ando Realmente Eso es parte De la mecánica De la mecánica Sí Eso hace así Kelvin La muerte Del maestro Víctor White Para la salsa Dominicana Fue un vuelto Muy duro Tú sabes El maestro Víctor 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 Ustedes mismos O alguien Está haciendo Los temas El tema Que está de promoción Se llama Me dejaste en visto Me dejaste en visto Me dejaste en visto Me dejaste en visto Está bueno el tema Que eso molesta Es lo que está pasando Así es Mira Pero contéstame Que me dejaste en visto ¿Verdad que sí? Es así Algo juvenil Realmente una composición De Lugo Un servidor Así como otras composiciones Que he hecho ya Cuando la chiquito Que este tema Que te caiga un radio Correcto Y ahora en esta etapa Vamos a poder disfrutar De muchas composiciones De Kelvin y yo Porque aquí Ya en esta parte Sí vamos a poder Como alcanzar Es correcto Y eso Te dejaste en visto Te han dejado en visto Muchas veces Te tomaste la experiencia Estoy tranquilo Estoy tranquilo Así es Amis Kelvin Yo quiero Ahora que tú presentes el tema Convéntete el locutor Si tú quieres el canillo Solo preso También Convéntete el locutor Y presenta el tema Con la parranda sancera Él tiene su índice Dale su índice Bueno si es lo valido Con los madones Presentamos el nuevo tema De la nueva era Me dejaste en visto La parranda sancera Eso sí me quilla y me molesta Que cuando te escribo Tú no me contesta Dime lo que pasa Mamita chula Dime por qué Me dejaste en visto Me dejaste en visto Me dejaste en visto Me dejaste en visto Que lo que está pasando Si yo te estoy llamando Dime mami chula Mira me estoy sofocando Dime si tú no quieres saber de mí Porque tú sabes que yo estoy pa' ti Que yo te quiero mi amor El que te ama Soy yo Y tú sabes que me pierdas tu mirada Yo te quiero para mí Ay no me digas que no Dime por qué Sencillamente Me dejaste en visto Me dejaste en visto Me dejaste en visto Me dejaste en visto Porque me dejaste en visto ¿Qué? Mi corazón ¿Cuál es la necesidad? Si yo te estoy llamando Tú no me llamas pa' atrás ¿Cuál es la necesidad? Si te estoy escribiendo No me quieres contestar ¿Cuál es la necesidad? De que me ignores por whatsapp ¿Cuál es la necesidad? Que te quede claro No, no te vuelvo a llamar Ay no, 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 no ¿Qué? No te vuelvo a llamar La nueva era La era calcera Señorita Yo te quiero mi amor El que te ama Soy yo Y tú sabes que me pierdo en tu mirada Yo te quiero para mí No, 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 no No me digas que no Dime por qué Sencillamente Me dejaste en visto Me dejaste en visto Me dejaste en visto Me dejaste en visto Tú sabes bien que me dejaste en visto Mami de chula, no sé por qué Yo sabía que tú me amabas ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la calcera?